Cuéntanos un poco, cuando tuviste la oferta de la seguridad, me imagino, ¿te lo pensaste o no te lo pensaste? No me lo pensé, por supuesto, tanto por mi situación como por el cariño y el afecto que tengo tanto al club como a toda la gente que está aquí, tanto directiva como es compañeros, ahora compañeros, y no, no me lo pensé en ningún momento. De hecho, me sorprendió para mal por el compañero por el que vengo, que como bien ha dicho el míster, no vuelvo a sustituir a nadie, sino que vengo a aportar lo que yo pueda aportar, y mucha alegría y gratitud por la llamada del míster y del presidente. Es una situación compleja, ¿no?, para un jugador encontrarse sin equipo. Sí, por desgracia he vivido esa situación, he vivido muchas muy buenas en el fútbol y otras no tan buenas como estas situaciones, y es fastidiada, es fastidiada. Bueno, yo en esta ocasión me he encontrado sin equipo con una situación más personal que deportiva, pero a pesar de ello es igual de incómoda la situación. Y nada, sí cabe con más ganas aún de competir, aunque no lleve mucho sin competir, que no llevo ni un mes, pero con más ganas aún de competir que si hubiese estado compitiendo, por supuesto. ¿Cómo era tu vida la semana pasada? ¿Y cómo recibes la llamada? ¿Cómo te pilla? Pues igual que hoy, la verdad, no te voy a engañar. Estaba entrenando en un equipo en Madrid, y viví exactamente igual. Feliz, y ahora sí cabe un poquito más feliz por estar aquí de nuevo. ¿Qué te cuentan y cómo es tu toma de decisiones? Nada, me llamó el míster, que desgraciadamente había ocurrido la lesión de un compañero, que tenían una ficha libre y que necesitaban reforzar esa posición del medio del campo, y que a mí ya me conocía de mi etapa pasada en el club, y de todos estos años que hemos salido en contacto, y que le encantaría contar con mis servicios, y mi respuesta fue un sí clarísimo enseguida y ponernos de acuerdo. Llegas a un equipo que va tercero de la competición, en un grupo quinto que creo que ya conoces. ¿Qué diferencias ves de la primera etapa en la que estuviste a la que ves ahora? Pues veo bastantes similitudes, porque sobre todo a nivel humano y personal, que para mí es muy importante, sobre todo en estas categorías, y que en ese aspecto creo que si no es el mejor club de la categoría, pocos clubes habrán así. Y a nivel deportivo veo tantas similitudes como refuerzos positivos en cuanto a competitividad, yo creo. También era otra categoría, era en un contexto diferente, y yo me enfrenté a ellos al principio de temporada, y me gustó mucho el equipo. Pero bueno, lo que te digo, competir, y la seña y identidad del míster que yo creo que es esa, competir, competir y competir. ¿Ha seguido la trayectoria de esta temporada de las Egoianas? ¿Ha estado algún día aquí en la Albuena? ¿Ha seguido algún partido a través de la web de directo? ¿El propio club? No sé. Aquí en la Albuena no he podido estar porque no estaba viviendo por aquí, porque estaba en Barcelona, pero sí, por supuesto, he seguido tanto por los excompañeros como por la gente que hay aquí, y por el club que le tengo mucho cariño. Lo he seguido semanalmente y sé la trayectoria que ha seguido, y que durante casi toda la temporada, por no decir toda, ha sido ascendente. Cuando viniste otra vez, empezaste muy bien, no sé si te quedas con la cuenta pendiente de no haber podido continuar, que te cortase tan rápidamente tu buen comienzo. Si vienes con una cuenta pendiente con acabar lo que empezaste. Sí, bueno, yo pienso que la vida a veces te da dos oportunidades, incluso tres, y yo creo que esta es una de continuar y de seguir disfrutando lo que empecé por circunstancias que no pude continuar. Y vengo a salir disfrutando. Es mi primer objetivo y, por supuesto, ayudar a que el equipo compita mejor aún. Comentas el tema del vestuario como algo emocional, muy bonito. ¿Qué te ha hecho volver, digamos, al fútbol? Cuando decías, pues estoy fuera del fútbol por un motivo más personal que deportivo. ¿Por qué te has enganchado con esa mañana? No, bueno, mi salida fue personal, pero en ningún momento he estado apartado del fútbol porque he estado entrenando y he estado intentando encontrar equipo hasta ahora que por las circunstancias del mercado no ha podido ser posible. Pero lo que te digo, no he tenido absolutamente ninguna duda, tanto por el club que es como por supuesto por lo personal en volver aquí. Defínete un poco como jugador para aquellas personas que no te conozcan. Pues, bueno, dicen que definirse es limitarse, pero bueno, no es el caso. Yo creo que soy un jugador completo de mediocampo que puede jugar, que mi posición más habitual, por así decirlo, los últimos años es de 8, de mediocampista con recorrido y con llegada al área, pero que puedo jugar incluso un poquito más arriba y también de 6, pero bueno, un centrocampista con calidad y con llegada. ¿Tienes como posibilidad de viajar ya, de aportar el domingo? Si por mí fuera, encantado, por supuesto. A la suerte. Gracias. Bienvenido.